¡Hola! Yo soy Evy y en este video les voy a platicar sobre la entrevista que tuve con unas personas muy importantes de Hearthstone que es Ben Pro, diseñador principal del juego y Jason Chase que es director de producción. Primero que nada quiero agradecerles a las personitas de Blizzard que me dieron esta oportunidad de la entrevista. La verdad es que estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad y creo que gran parte les doy las gracias a ustedes por el apoyo que me han dado en mis streams y en mi canal de YouTube y alguien me está llamando. ¡Listo! De verdad muchas muchas gracias. Esta entrevista no fue presencial, fue a distancia por Skype ya que ellos estaban en California. Fue una videollamada, entonces los vi así. ¡Ja, ja, ja! Súper buena onda los dos. Fue una llamada de media hora, así que lo que les voy a decir es como un resumen de esta entrevista. Una disculpa si ven que estoy volteando mucho hacia este lado, pero es que en este lado puse como el resumen de la entrevista. Como les había dicho fue una videollamada de 30 minutos y aquí anoté como en español lo que ellos dijeron, las partes claves que dijeron. Entonces para irlas diciendo como tal y como lo dijeron ellos y que no dure 30 minutos este video. Esta entrevista va enfocada muchísimo a Gadgetzan a ser la última expansión, pero de todos modos tuve oportunidad de preguntarles un poquito acerca del futuro de Hearthstone. Vamos a empezar. 1. ¿Cuál fue su primer objetivo al crear Gadgetzan? A lo que ellos respondieron. Platicamos diferentes cuestiones técnicas que queríamos incluir y una de las cosas que más nos interesaba eran las facciones. Así que Gadgetzan era un lugar perfecto para esto porque como saben no está inclinado ni a la Horda ni a la Alianza. Así que les daba una oportunidad de explorar y divertirse creando esta temática para piratas y villanos. A mí se me hace increíble esto que intenten probar de todo. Creo que está muy padre y que no sea nada más Horda, Horda o Alianza y Alianza. Creo que está padre que metan precisamente este lugar que es neutral con villanos, piratas y así. Segunda pregunta. Con la enorme cantidad de historia que hay en Warcraft, ¿cómo es el proceso de elegir qué partes se incluirán en Hearthstone? Ellos respondieron que todos son gran fans de Warcraft y que cada uno tiene sus propias anécdotas e historias importantes como su primera vez en Karazhan o en un raid. Así que el equipo consta como de 70 personas y todos se juntan para lanzar como ideas, brainstorm y decir pues yo quiero ahora que sea una expansión o una aventura del raid. El raid de Deadwing o por ejemplo con Karazhan que decidieron como arriesgarse más porque es más irreverente, más divertido y como más disco. Pero que cada uno tiene como su sentimiento, ¿no? Cada lugar como montaña roca negra. Y ahora quisieron hacer como una versión futurista de Gadgetzan con las tres facciones y todo. Tercer pregunta. ¿Cómo deciden cuál parte del lore de Warcraft va a ser expansión y cuál va a ser aventura? Ellos dijeron que todo depende de qué es lo que buscan con el tema y qué tanto les permite profundizar. Por ejemplo, un set reducido de cartas de aventura no nos hubiera podido dar la oportunidad de explorar tanto como queríamos como con dioses antiguos. Mientras que con las aventuras nos permitimos mostrar un poco más de cómo es el sentimiento del juego en single player, en Hearthstone. Y también podemos como desarrollar más a los personajes que aparecen en las cartas. Algo que intentaron con Gadgetzan fue precisamente incluir un poco más de esta narrativa con los diálogos de las facciones y los quests de esta expansión. A mí me parece increíble que hagan este tipo de cosas. Me encanta que sean súper irreverentes y divertidos los diálogos. Que le quiten como esa solemnidad a Warcraft me gusta. Otra pregunta es. ¿Cómo logran incluir estas 132 cartas y cuidar el balance del juego al mismo tiempo? La siguiente pregunta dice así. ¿Cómo logran incluir estas 132 cartas y al mismo tiempo cuidar el balance del juego? Lo que ellos respondieron es que tienen dos equipos. El inicial se encarga principalmente del tema de la expansión e inicialmente de las mecánicas. El diseño final se enfoca más en el balance y sobre todo de que sea divertido. Ellos juegan cientos y cientos de veces cada uno. Prueban a ser los de los más agresivos, más controleros, más codiciosos, de agro, bla bla bla. Para ver las fronteras y posibilidades de las expansiones. Aunque claro, yo creo que siempre los jugadores van a terminar sorprendiendo a los desarrolladores. Porque hubo algunas combinaciones que ellos no probaron. Porque al final son muchísimas combinaciones que se puede hacer. Y aunque ellos son muchísimos en su equipo, pues los jugadores somos millones en el mundo. Entonces siempre va a haber alguien que te sorprenda. La siguiente pregunta es. ¿Cuál es su carta favorita de Gadgetzan? Esa pregunta fue más personal para conocer más sobre ellos. Y Ben Brow dijo que Kazakus, porque de hecho fue él al equipo de ingeniería a decir. Oye, es que quiero incluir esta carta con estas mecánicas. Y ellos dijeron, sí. No sabían si funcionaría, pero dijeron, sí, claro, sí se puede. Le gusta mucho el personaje y la mecánica de tantas decisiones por tomar. Como las posiones de 1, de 5 o de 10 de maná. Y además de que es muy divertida de jugar. Jason Chase dijo que ha estado jugando últimamente mucho el deck de Druida Hade Lotus. Y que le parece que una de las cartas más divertidas de este deck es Aya Blackpaw. Aunque yo la verdad odio Druida Hade, ¡lo odio! Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardan en desarrollar una expansión como Gadgetzan? A lo que ellos respondieron. La verdad varía. Con el tiempo hemos aprendido varias cosas sobre los procesos. Y también tenemos la experiencia de cada expansión pasada. Por lo que cada vez creo que somos más rápidos al desarrollar nuevas expansiones y aventuras. De hecho, actualmente estamos trabajando en dos proyectos para Hardson. Que probablemente vean este año. Y yo estoy muy emocionada. Próxima pregunta es. En esta expansión hay varias cartas. Que su grito de batalla depende mucho de que no tengas cartas reflejadas en el mazo. Sabiendo que Reno se va a ir a salvaje. ¿Qué esperan que suceda con estos decks que dependían de esta dinámica? Ellos saben que es un riesgo. Y siempre es un riesgo cuando generan cambios. Hay cartas que funcionan muchísimo con esta combinación como Kazakus y Reno. Ellos sabían que iba a ser poderosa. Pero también sabían que estas cartas por sí solas siguen siendo fuertes. Pensando en la rotación. Les parece que es buena idea. Y Reno seguirá estando en salvaje. Donde podemos nosotros como jugadores encontrar nuevas maneras de divertirnos. Y jugar con estos decks que lo utilicen. Además esperan que con esto los jugadores exploran más su colección de cartas. Y ver que pueden desarrollar a estos decks. O crear otros completamente nuevos. La verdad esto me emociona. Me emociona que haya cambios. Y que no siempre sea lo mismo. Lo mismo. Pero a la vez estoy triste. Porque yo ya me había enamorado muchísimo de este deck de Sacerdote. Como saben Sacerdote es mi clase favorita. Y era la combinación de Kazakus y Reno. Y estoy triste porque ya solamente en algunos meses voy a poder jugar esto. Y después se va. Y creo que está bien porque existe salvaje. Y hay muchísimas cartas que extraño. Como Kel Tuzad. Pero lo que he visto es que varios jugadores de Hearthstone. Ya sean youtubers, streamers, jugadores competitivos. Ya no juegan salvaje. ¿Por qué? Porque competitivamente para cuando vas a torneo. Se juega en estándar. Entonces creo que lo que muchas personas quieren hacer es jugar precisamente en estándar. Y aprenderse las mecánicas de este juego. Pero bueno. Yo como no creo ir a competitivo. Pues yo creo que voy a jugar en salvaje. Para utilizar las cartas que me gustaban muchísimo. Igual ya extrañaba a Kel Tuzad. Al robot este que se me fue el nombre. Pero que creo que costaba dos. Y tenía escudo divino y provocación. Ah, no y otra vez perdón. Se me había ido la onda. La siguiente pregunta también es más personal. Les pregunté que cuál era su clase favorita de Hearthstone. Ben Proud me dijo que juega con todos. Pero que probablemente su favorito sea Paladín. Porque como que encaja mejor con su manera de jugar. Jason Chase me dijo que últimamente pues jugaba mucho con Druida. Pero que antes jugaba sobre todo con Chamán. Antes de que este fuera mainstream. Pero sí que su favorito es Druida. Otra pregunta que les hice fue Paladín y Cazador. Están como el sacerdote en temporadas pasadas. O sea, muy mal. Así que les pregunté que si ellos saben que sucedería eso al lanzar la expansión. O que si los jugadores tienden muchísimo a sorprenderlos. Ellos dicen que los jugadores nos sorprenden muy seguido. Tratamos de desarrollar el balance tanto como es posible. Pero el meta depende mucho de lo que sea popular en ese momento. Por ejemplo. Si Guerrero se vuelve muy popular. Si juegas con Freeze Mage te va a ir muy bien. Esto también desarrolla que la elección de Minions sea mejor cuando incluyes criaturas de 3, 4 o 3, 5. Porque si agarras Minions con poca defensa y poco ataque. Entonces no van a funcionar bien con el tradeo. Otra cosa que me dijeron y creo que es muy interesante. Es que ellos consideran que Paladín y Cazador sí tienen herramientas suficientes y poderosas. Que logran decks formidables. Pero aquí el problema muchas veces es el meta en el momento con su popularidad. Entonces eso no permite que sobresalga. Y creo que es por eso que van a quitar a Reno Jackson. Porque si juegan ahorita Paladín y Cazador, Sacerdote los destrozan. Entonces supongo que van a quitar a Reno para que ahora los jugadores hagan otro tipo de decks. Y entonces Paladín y Cazador vuelvan a entrar al meta. De hecho ellos me dijeron como eso. Que siempre intentan como rotar a todos los personajes. Para que no siempre estén como los mismos que están muy poderosos. Y que no siempre estén los mismos débiles. Aunque el Sacerdote estuvo mucho tiempo débil. Para finalizar les pregunté que qué nos espera en el futuro de Hearthstone. Y ellos me dijeron que tienen tres lanzamientos principales durante este año. Además de que pronto anunciarán el cambio de año. Como saben el año anterior fue el año del Kraken. Y pues que pronto sabremos cuál será el que viene. Nuevamente quiero agradecer a las personas de Blizzard por darme esta oportunidad. Y a ustedes por su gran apoyo que me han dado en mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. La verdad es que yo estuve muy feliz, nerviosa. Pero feliz porque de hecho la entrevista fue creo que... Fue un martes me parece. Y yo iba así caminando la 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 la. Y entonces me marcan a mi celular. Y me dicen oye tenemos una entrevista. Y yo ok va ¿cuándo? No pues dentro de dos horas. Y yo me regresé a mi casa. Estoy súper rápido. Y a setear todo. Y a ver si sí se graba. Y a ver si no. Entonces estuve como muy nerviosa por ese lado. Por las preguntas que fueron así de rápido que las saqué. La verdad es que no estoy segura si fueron las mejores preguntas de la vida. Pero fueron las preguntas que se me ocurrieron como en este momento. Como jugadora de Hearthstone que soy. Y no sé. A ustedes como jugadores de Hearthstone les hayan parecido buenas. Pero bueno se agradecen los comentarios. Como les digo fue rapidísimo. Como fue venir y o sea tuve como media hora para crear las las preguntas. Pero pues al final estoy muy muy feliz. Muy contenta. Y espero que a ustedes les haya gustado. Voy a seguir jugando mucho Hearthstone. Para llegar con mi sacerdote a las 500 victorias. Y tenerlo en dorado. Y para que después ya sigan otras clases que también me gustan. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Dejen su pulgar arriba. Y se suscriban a mi canal. Yo soy Evirrosas. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!